Música Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado con vento de bordar El sol de la mañana brilla en mi cara Una brisa fresca me ayuda a despertar Yo digo La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasan la gente y me miran mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta Salta, salta conmigo 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 ¡Santa! ¡Lajajaja! ¡Santa! ¡Lajajaja! ¡Santa! ¡Lajaja! ¡Santa! ¡Lajaja! ¡Santa! ¡Lajaja! ¡Santa! ¡Lajaja! ¡Santa! ¡Lajaja! ¡Santa! ¡Lajaja! ¡Santa! 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 No hay ninguna! Y si no que vengan a verlo.